hola infra escuchas es un horrido placer saludarlos de nueva cuenta en esta ocasión nos acompaña red de relatos desclasificados quien narrará una aterradora experiencia te invito a que pases por su canal sin más por el momento apaga la pequeña luz de tu habitación comenzamos el amarre de la bruja cerdo pachulio relatos recuerdo cuando mi papá nos contaba sucesos que ocurrían en la familia en las tardes que llegaba de trabajar los chicos de la colonia lo esperaban en una banca que teníamos en el patio de nuestra casa para escuchar sus historias muchos hasta llevaban botana les gustaba lo que mi papá relataba aunque después les diera miedo irse solos a su casa una vez nos contó que un tío de él andaba mucho por los pueblos de los alrededores con muchas mujeres en aquel tiempo no había transporte todos andaban a caballo y mi tío se perdía por días era un hombre apuesto y muy asediado por las chicas de los alrededores pero un día conoció a una entonces misteriosamente dejó de ir con las demás a los otros pueblos él ya era casado pero eso no le impedía ir con ella decía que era más fuerte que él mismo y no podía explicarse el por qué era extraño pero de repente a la hora que fuera agarraba su caballo y se iba con la amante aunque fuera de madrugada era como si aquella mujer utilizará fuerzas ocultas para retenerlo con ella con algún amarre una noche su esposa le suplicó que no se fuera porque tenía un mal presentimiento ella se sentía mal como si algo le fuera a suceder pero no hizo caso tomó su caballo y se fue días después cuando quiso regresar aquella mujer trató de impedírselo diciéndole que no se fuera o le pesaría pero él se negó en sí yo su caballo y se fue dejando la furiosa cuando iba por el camino empezó a escuchar ruidos entre el monte su caballo se encabritaba y relinchaba muy nervioso como si presintiera algo malo de un momento a otro de entre la maleza salió un animal enorme con forma de puerco caminando solo con sus patas traseras emitiendo sonidos macabros entre gruñidos de animal y risas humanas aterrado sintió que no era nada bueno aquel engendro se abalanzó contra él y de sus ojos parecía salir fuego como si estuviera endemoniado encomendándose a dios desenvainó su machete saltó del caballo lanzándose contra el animal luchando por su vida solo se escuchaban los gruñidos de dolor de aquel grotesco ser al sentir el filo del machete al entrar en su carne y aunque él también recibió arañazos y mordidas leves el animal herido se metió entre el monte huyendo pero el tío sabía que si lo dejaba vivir podría toparse con él nuevamente decidió entonces seguir su rastro de sangre para acabar de una vez por todas con él pero en cierto punto aquel rastro se perdió siguió caminando y cuando se dio cuenta ya estaba frente a la casa de su amante se le hizo extraño pero tocó la puerta y ella preguntó quién era a lo que éste respondió soy yo mujer abre la mujer respondió que estaba abierto y preguntó por qué regresó él le dijo que su caballo se había asustado y ya no quiso caminar al verla acostada y tapada de cuerpo completo le preguntó por qué estaba en ese estado ella le dijo que se encontraba enferma y le dolía la cabeza mi tío encendió un candil de petróleo era lo que se usaba antes en ese tiempo no había luz en los pueblos y al quedar parado a la orilla de su cama sintió que se había parado en algo muy viscoso al uso sus pies creyendo que era agua pero fue grande su impresión al ver mucha sangre no dijo nada se sentó en un banco esperando que aquella mujer se durmiera luego la destapó muy despacio y vio que tenía unas heridas muy profundas hechas con un machete fue ahí que se dio cuenta que ella era el animal que lo había atacado en el camino asustado salió de allí pidió posada en otra casa del pueblo por esa noche mientras amanecía les contó lo sucedido y le dijeron que esa mujer era una bruja practicaba la transformación se convertía en animales y que él había tenido suerte de haberse salvado después supo que cuando la mujer estaba agonizando se la mía las heridas como si fuera un animal sacando una enorme lengua y que se escuchaban gritos horrendos de ella quizás porque el innombrable se la estaba llevando al morir por el pacto que habían hecho el cual no había cumplido porque mi tío se le había escapado sin entregarle su alma como lo había hecho con los otros hombres que vivieron con ella fue extraño pero cuando esa mujer falleció mi tío se liberó de aquella atadura hecha por un hechizo maligno ya no tenía ningún deseo por esa bruja desde entonces dejó de andar con las mujeres y sólo se dedicó a su esposa y a su familia la bruja y el colchón pachuli terror en un pequeño pueblo que estaba conformado por poco más de 30 casas muy apartadas una de la otra y una pequeña iglesia que estaba en la calle principal en una de esas casas vivía un joven de unos 25 años de nombre mateo solamente tenía un caballo para trabajar ir al pueblo y a la iglesia ya que estaba algo retirado también tenía su perro de nombre toribio quien jamás se le separaba dormían juntos en un catri improvisado este estaba hecho con hojas de palma encima de unas duras tablas de pronto un día se acercó una mujer que nunca había visto esta le regaló un colchón de plumas y una almohada hecha de ropa que supuestamente ella ya no usaba le pareció extraño porque a pesar de que vivía distante todos los del pueblo se conocían y a ella no la reconoció pero aceptó el regalo pensando que quizá tenía poco de haber llegado a la comunidad además ya no quería dormir más en ese duro catre al caer la noche extrañamente comenzó a tener extraños sueños uno de ellos era que encima de la almohada estaba parado un enorme pajarraco con grandes garras que no le permitía moverse pues todo su cuerpo se paralizó y esa enorme ave intentó golpearlo en repetidas ocasiones con su pico queriendo desprender trozos de carne de su cara de pronto en el fondo del sueño pudo escuchar los ladridos de su perro toribio quien poco a poco lo hizo despertar ahí se dio cuenta que no era un sueño pues mateo pudo ver un enorme ave huir por la ventana mientras que toribio seguía ladrando a esa misma dirección al encender la luz pudo ver que su perro tenía algunas plumas negras en el hocico y había más regadas en el piso mateo decidió seguir despierto hasta el amanecer por miedo a que esa cosa regresara y así fueron varias noches seguidas hasta que mateo adelgazó y enfermó estaba muy flaco y ojeroso se sentía muy débil y una noche en especial antes de dormir toribio estaba muy inquieto gruñendo hacia afuera mateo volteó hacia la oscuridad del monte y rápidamente cerró puertas y ventanas y le dijo al perro tranquilo amigo afuera no hay nada solamente la oscura noche será mejor irnos a dormir mañana iremos con el padre para comentarle lo que está pasando quizá él pueda ayudarnos mateo se fue a la cama a descansar y toribio no podía estar tranquilo de pronto al quedarse dormido empezó a tener aquella tenebrosa pesadilla en ella pudo ver salir un ser tenebroso del colchón y este se posaba sobre la almohada que aquella mujer le había regalado en eso una lucha entre gruñidos y grasnidos lo despertaron y pudo ver a su perro mordiendo una parte del colchón sin plumas al sentarse en la cama y despertar pudo notar que tenía una herida en su mano y miró su ventana que ya no se encontraba cerrada y pudo notar un rastro de sangre rápidamente salió de su cama se arregló y montó su caballo dirigiéndose a la iglesia en medio del camino en la oscuridad de la noche el caballo se detuvo en seco y comenzó a relinchar apoyado en sus patas traseras y al levantar su mirada pudo ver a una niña sentada en el camino con la cabeza agachada el caballo ya no quiso avanzar y Toribio también estaba muy alterado con los pelos de su lomo erizados ruñendo y ladrando a esa niña Mateo bajó del caballo y con mucho miedo le preguntó a la niña ¿quién eres? ¿qué haces sola aquí tan noche? vamos, te llevaré a la iglesia al escuchar eso la niña levantó la cabeza mostrando su cara de anciana y emitió una espeluznante carcajada Mateo montó de nuevo su caballo lo espolió y arrancó rápidamente al girar su mirada hacia atrás pudo ver que la niña iba detrás de ellos casi a la misma velocidad horrorizado vio que sus pies le habían crecido como si fueran las piernas de un perro era realmente aterradora al llegar a la iglesia aquel ente dejó de seguirlos desesperado tocó la puerta pero nadie abría aún eran altas horas de la madrugada en eso una mujer aparece en medio de la calle y le dice ¿alguien te persigue verdad? Mateo voltea asustado y le pregunta ¿quién eres? ¿cómo lo sabes? yo sé muchas cosas quien te quiere hacer daño es muy poderosa seguramente algo te dio ya lo ha hecho con otras personas pero yo voy a ayudarte solamente dime qué te pasó y Mateo le contó desde el inicio a lo que la mujer le contestó las plumas y la ropa contienen su esencia nítida hecha de tierra de cementerio huesos humanos plumas y sangre de gallina pactada en un ritual con el mal todo eso para tomar la forma de un ser horrendo como pasa cuando duermes ella es una bruja malvada y la vengo persiguiendo porque le hizo eso mismo a mi hijo lo chupó hasta dejarlo seco y eso mismo está haciendo contigo llévame hasta donde está ese colchón un poco temeroso pero sin más opciones él aceptó cuando llegaron a casa de Mateo ella sacó algunas cosas de un morral y empezó a echarle agua bendita a lo que quedaba del colchón también rezaba una extraña oración en ese mismo momento vieron que se iba formando un horrendo pájaro la mujer no dejó de rezar y echar agua bendita hasta que aquel ser tomó la forma de quien en realidad era una señora de 60 años quien no dejaba de reír la mujer le dijo al fin te encontré bruja maldita ya dejarás de hacer daño y le arrojó todo el contenido de un frasco grande que tenía y después encendió un fósforo echándoselo encima rápidamente comenzó a arder y lanzar gritos y grasnidos aterradores esto hasta consumirse por completo el muchacho aún sin entender lo que había visto muy asustado le preguntó dígame qué fue lo que le arrojó a la bruja y ella le contestó eran las cenizas de mi hijo huesos de siete niños muertos recién nacidos también cenizas de plumas y ropa que ella dejó en la almohada de mi hijo todo estaba bendecido por siete padres después la mujer simplemente salió y desapareció en la oscuridad del monte Mateo no volvió a confiar en nadie y solamente se limitaba a convivir con su caballo y su perro quienes estuvieron con él de principio a fin bolas de fuego pachuli terror hay tantas cosas que se dicen de las brujas tan increíble que es difícil creerlo y yo tampoco creía hasta que me pasó algo tan feo que a la fecha no se me olvida en ese entonces estábamos en el ejido estante de león el lugar durante el día era magnífico pero ya al caer la tarde y noche era lúgubre y frío se sentía horrible porque se ponía muy oscuro y solitario además de que ese lugar tenía muchas historias horribles tanto de aparecidos como de brujas y pactos con el demonio una noche estábamos mi esposo y yo platicando sentados en el foro de la escuela ya que nosotros vivíamos dentro de la secundaria mi esposo es maestro y hacía poco lo habían enviado a ese lugar para impartir clases y siempre yo iba con él esa noche nos quedamos platicando hasta muy tarde estábamos sin sueño la noche era muy tranquila pero de pronto los perros comenzaron a ladrar no paraban me llamó mucho la atención que no dejaban de ladrar no sé por qué volteé hacia el cielo y miré unas bolas de fuego dando vueltas en círculo eran alrededor de cinco o seis bolas le comenté a mi esposo y nos miramos uno al otro muy asustados en ese momento no sabíamos qué eran y nos metimos rápidamente con mucho miedo a nuestro dormitorio nos dispusimos a dormir tratando de olvidar lo que vimos para descansar un rato pero era imposible olvidar tal cosa los dos estábamos temblando del miedo para nosotros era algo incomprensible en eso empezamos a escuchar muchos ruidos que provenían de un salón de clases nos dio más miedo no quisimos salir a ver qué era entonces decidimos asomarnos por la ventana entre las cortinas para que no nos vieran y ahí fue que vimos cinco mujeres horripilantes nariz puntiaguda su mentón largo y también picudo con verrugas en su rostro también tenían un cabello desmarañado emitían unas risas entre ellas tan agudas que calaban nuestros oídos no sabíamos qué buscaban pero entraban y salían de ese salón luego asombrados vimos cómo se convertían en fuego y se iban volando como habían llegado aterrados nos acostamos y nos tapamos de pies a cabeza sin poder dormir en toda la noche por la mañana mi esposo se levantó para ir al baño y de paso mirar qué había sido todo ese ruido que escuchamos en la noche me habló y cuando llegué estaba un tiradero todas las bancas movidas amontonadas y un horrible olor a podrido muy desagradable eso no era posible porque la puerta estaba cerrada con candado eso nos dio bastante miedo porque nosotros estábamos allí desprotegidos yo no creía en esas cosas pero esa vez lo vi con mis propios ojos igual mi esposo quien ya no quiso trabajar en ese lugar renunció y nos fuimos no queríamos vivir otra noche como esa doy gracias a Dios que esas mujeres no entraron a donde dormíamos mi esposo y yo agradezco de nueva cuenta a Red de Relatos por esta colaboración te invito a que te pases por su canal abajo en la descripción encontrarás el enlace para que vayas a ver la colaboración que hicimos en su canal si el video te gustó no olvides pasar a la fanpage del escritor Pachuli tus relatos de miedo donde encontrarás este y más aterradores relatos abajo en la descripción encontrarás el link ve y dile que vas de mi parte te parece que vas de mi parte para que vayas a ver eso te parece que vas de mi parte